dónde se está invirtiendo en publicidad en el 2019 vamos a ver los resultados de info adex sobre la inversión publicitaria también veremos de dónde viene el spam y cuáles son las webs más visitadas este es un espacio plan de enfoque puntocom donde hablamos de marketing y de tal se habla ahora mismo que es donde están las tendencias de marketing en inversión publicitaria es un informe de info adex que vemos ahora mismo bienvenidos al canal qué tal amigos cómo estáis mi nombre es juanjo amengual vamos a repasar hoy precisamente el informe info adex que acaba de salir 2019 para qué os va a servir todo esto hombre pues para tener una orientación de cómo está el mercado y deciros que ha habido un incremento en cuanto a inversión lo veo de leo y son guay en estos momentos pero que la televisión sigue bajando las revistas siguen bajando los periódicos siguen bajando a la radio sube un pelín el cine sube un pelín y por supuestísimo internet internet sube bastante como vais a ver en este informe a continuación en estos tres primeros meses desde el 2019 ha crecido un 1 1 por ciento lo cual casi casi es mil millones de euros frente bueno 973 2 millones de euros exactamente frente al es 1 1 por ciento comparado con el año anterior con el 2018 la televisión sigue manteniendo el primer el primer el primer el primer la primera posición pero eso no significa que esté cayendo ha caído prácticamente un 1 por ciento e internet es el segundo medio según los soportes eso sí que controla info adex no lo soporta a todos quiero decir que en principio aunque analicemos de enero a marzo del 2019 es un dato que hay que tener en cuenta y en tercer lugar según este informe todavía dice que los diarios sitúan en un 94 75 por ciento aunque se mantienen yo querría decir que es una caída del 6,3 por ciento menos sobre la cifra del año anterior la radio crece un pelín crece está todavía goza de buena salud relativa frente a la inversión publicitaria lo de los periódicos habría que analizar si ese dinero son subvenciones políticas vía vía gobiernos etcétera etcétera porque una gran parte de ello creo que deberíamos verlo corresponde a eso info adex dice que la inversión en medios convencionales en esto de datos presentados por vision why pues los tenéis aquí en pantalla el cine ha subido un 11 como a un 9 por ciento sea un 12 por ciento de evolución también es verdad que muy pequeñas cantidades hablamos de millones de 5,9 a 6,6 es un poco ridículo la inversión publicitaria en diarios baja un 6 un 6,3 por cien en info adex en el exterior en lo que son vallas sube un pelín a 68 5 millones en internet sube un 12,2 por ciento y vaya por los 162 millones 162 6 concretamente millones la radio sube un 8 por ciento como he dicho de una cantidad que ahora mismo se plantean 94 millones las revistas bajan en prácticamente el 9 por ciento los suplementos en un 6 por ciento sobre ya cantidades que están bastante mermadas y la televisión que sigue bajando la interés la publicidad la inversión en televisión sigue bajando todo esto hay que tener en cuenta que en estos datos que se ofrecen aquí se incluyen los datos de los canales de pago y los canales que no son en abierto a los que denominamos que no son generalistas la televisión sigue siendo todavía se sigue manteniendo pero a duras penas vamos ahora sí a las páginas web preferidas en españa según este informe de estatista como veis a continuación en este en este en pantalla todos los que los todos los que los podéis ver ahora veis en pantalla que la primera página es google.com la segunda youtube.com la tercera google.es la cuarta facebook.com amazon.es amp project.org de amazon luego x vídeos puntocom llegó la pornografía twitter puntocom seguimos con instagram puntocom marca puntocom wikipedia puntocom puntocom el mundo punto es y el país puntocom son datos una estimación de estatista de similar web la fuente es muy muy fidedigna similar web y son datos del 1 de marzo del 2019 es una estimación insisto más datos que nos pueden nos pueden influenciar en lo que es nuestra tendencia o nuestra nuestra intención de saber dónde van las cosas bueno pues esto es a título de de email yo insisto que con el email marketing no cualquiera puede hacer email marketing en el marketing no es apretar un botón y enviar un mail eso es un email lo digo porque me suceden casos de que por las prisas con algunos clientes incluso se hace a trompicones un email y luego la lista puede considerarse spam un email tiene su técnica un email tienes que que lanzarla poco a poco tienes que evitar palabras como gratis tienes que evitar el tema del peso de imágenes claro el cliente te dice es que no es bonito este mes no es bonito pero llega porque si lo haces muy bonito muy cargado no llega y porque no llega pues porque los filtros anti spam en este caso hablamos de spam de dónde viene el spam lo tumban todo lo que huela a peso todo lo que huela a imagen a archivo si no es hotmail si no es gmail son otros que lo van a tumbar porque porque huele a virus bueno pues de dónde viene el spam aquí están los países según este informe de estatista de dónde viene el spam china el primer lugar con un 11 69 por ciento eeuu en segundo lugar con un 9,4 por ciento alemania un 7 17 vietnam un 609 brasil un 487 indian 477 rusia 4 29 esto parece eurovisión francia 3 34 y españa y gran bretaña que es que se pelean por esa décima posición es según secure list una información dada por estatista puntocom ya sabemos de dónde viene el spam pero yo creo que el spam viene de una mala interpretación de lo que es y lo que debe ser el email marketing si nosotros hacemos mal nuestro email marketing vamos mal por eso mi consejo a la hora de hacer email marketing y perdonar por esto mi consejo es que lo analicemos bien que la lista sea buena que la tam y cemos y que a la hora de subir tengamos en cuenta de que si nos penalizan porque somos posibles spammers si nos penalizan con nuestro juanjo amengual puntocom eso entra luego en listas de spam y luego cuando queramos enviar un correo con dirección arroba juanjo amengual punto com no podremos porque el dominio ya estará tildado de spam dicho esto hasta aquí puedo leer mañana más en este capítulo de plan de enfoque puntocom ya sabes que tengo una propuesta online para consultoría y también para business to business para llegar a empresas en propuesta online punto com un saludo de juanjo amengual al final de este vídeo los que estéis viéndolo y si no en mayor capota los que estéis oyendo lo podéis ver los del vídeo dos propuestas para estar más al día ya está hemos dado los datos y por ahí seguimos hablamos de marketing aquí en este canal un saludo nos vemos en la próxima en el próximo hasta luego chao